Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden cambiar al jugador que toma los tiros libres en el campo de práctica en FC24. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer tiros libres con Ronaldo, Messi, Haaland, Mappé, lo puedes hacer fácilmente. Y para hacerlo, solo tienes que establecer tu equipo favorito como el equipo del jugador. Para ello, ve a Configuración, haz clic en el icono de engranaje en la parte superior izquierda, selecciona Perfil, Administrador de perfiles y luego elige tu equipo favorito aquí. Y una vez que hayas hecho eso, debes ir a las alineaciones del equipo, luego seleccionar el equipo aquí, después seleccionar una nueva alineación y darle un nombre, por ejemplo, Llámala a Prueba. Y luego, en la nueva plantilla del equipo, debes cambiar al jugador, en este caso Haaland, a Defensa, Defensa Derecho. Entonces necesitas cambiar a Walker por Haaland, ¿cierto? Una vez que hagas eso, guarda la hoja del equipo y luego debes establecerla como activa. Como puedes ver, si coloco el mouse sobre la prueba, en la parte inferior deberías ver que necesito presionar D para activarla, ¿entiendes? Y una vez hecho esto, debes volver a A, como puedes ver aquí, aprender a jugar, practicar en el campo y si, por ejemplo, seleccionamos un tiro libre y luego vamos al área de penalti de ejemplo, podemos ver que puedo hacer tiros libres con Haaland, ¿verdad? Así que eso es todo, y eso es lo que quería enseñarles. Entonces, si te ayudo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuidete, nos vemos. Cuidete, nos vemos.